Señoras y señores, ponmelo, ponmelo en la foto del elegido. Pero no vamos a hablar de él. Vamos a hablar de la leona, de ella. Taz, acaba de tirarlo, no lo organice, ya si hago así, tíralo. Tienen seis horas para organizar las cosas. Vamos a hablar de ella, de Liz. Nadie se ha dado cuenta, porque fíjate, yo miro detalles, caballeros. Yo no quiero repetir y repetir y repetir lo que todo el mundo dice. La gente que si él, que si es puesto a dedo, que si eso es un fraude, que pa, 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 que es la continuación del descaro de los comunistas. Es verdad. Todo eso es verdad. Pero ya están puestos. Ahora en lo que seguimos denunciándolo y denunciándolo, vamos a analizar quiénes son esta gente. Porque en algún momento vamos a tenernos que ver las caras. Entonces, dentro de esta presidencia, yo no sé si los viejetes del Comité Central, las momias del Yate Granma y la Sierra Maestra, tíramelo ahí, se han dado cuenta de un pequeño detalle. Usted ve esta foto y usted dice, ¿qué pasa ahí? No pasa nada. No hay ninguna situación. Oye, nadie se ha dado cuenta que la primera dama cubana tiene un tremendo tatuaje en la espalda. No, no, no. Qué joderse. Oye, como vienen los cambios con fuerza. Todos juntos. ¿Por qué esta gente son así? Odiaron las primeras damas porque eso era burguesía. Eso era un puesto que nuestra revolución nunca tendrá ni lo permitirá. Porque nosotros sí, los burgueses fuera, ping pong fuera, vamos a usar toda esa porquería. Y de pronto ponen a una primera dama, recibe a la primera dama de Venezuela, la primera combatiente. Y además de eso, de ser una primera dama, ya es la primera dama con el primer tatuaje presidencial Cuba. Ahí está la prueba. Míralo en el hombro. Ahora, ¿qué tiene allí ella? Como una rosa. Oye, yo veo como una H. Yo veo como una H. ¿Qué será eso? Se habrá puesto ola o taola. Puede ser. ¿Tú te imaginas la primera dama? Ay, pero yo quiero ver a intrusa la primera dama. Oye, la primera dama se debe tirar su truzón de esas enterizas para verse tipo mortadella. No, aguanta que ella venga cosas de turismo. ¿Eh? A ella le gusta la playa y eso, ella trabajaba en paradiso. Claro, me llama la atención una cosa. Wanda, la cantante, el otro día criticó y denunció que le quitaron una máquina de hacer tatuajes que ella llevaba de donaciones para la Fundación Hermano Saiz. Eso está en el paquetico que le prepararon. Ay, pero me alegro que se la quitaran por guatacona. Que tú tienes que llevarle nada a una máquina, a nadie, a ninguna asociación, hermano Saiz. Estas gentes son unos comunistas y unos descarados. Y unos adoctrinados y se pasan la vida usando la cultura y a los artistas ¿para qué? Para llevarle el mensaje comunista a la gente. Yo no llevo nada a nadie. Yo si le quiero donar una máquina, un tatuador que va a poner un tatuaje, una oficina. Oye, lo llevo yo. Se lo llevo al tatuador directamente. Bueno, pues le quitaron la máquina de tatuaje. Esa máquina de tatuaje era para Holguín, según dijo ella. O era para un amigo en Camagüey. ¿Era para un amigo en Camagüey? Bueno, no sé. Pero la primera dama es de Holguín. A lo mejor ahí, con el decomiso de la máquina de tatuaje de Wanda, se me tiró el tatuaje. Esta es tu casa, Canel. Debes decir. O sigue las flechas y encontrarás tu gloria, comandante. ¡Qué joderse, mi vida! ¿Qué es lo que tendrá adentro? ¿Qué es lo que tendrá abajo de esa ropa, ese tatuaje? ¿O se habrá tatuado a Baby Lores en la espalda? Que también. ¿Tú crees? También puede ser. Vamos a seguir. Vamos a seguir, porque voy a seguir indagando. Me encantó esto de que la primera dama tuviera un tatuaje en la espalda. Me encantó. Claro, si comparamos nuestra primera dama o la primera dama puesta a dedo por estos comunistas en Cuba. Si la comparamos con la primera dama nicaragüense, que ahora mismo me quito el sombrero, un abrazo, un aplauso a todos los jóvenes nicaragüenses. A todos los nicaragüenses que han hecho que este descarado de Ortega se eche para atrás. Quite la modificación que hizo a la seguridad social y que estaba explotando a los trabajadores. Eso es lo que hay que hacer con los comunistas. Demostrarles que están equivocados, demostrarles que se tienen que ir y sacarlos. Sacarlos. Como no se saca del sobaco la primera dama nicaragüense, la bellosidad. Esta mujer tiene que ir a Michael Mettis, Sergeny y Urquén. Creo que es eso. Esa es la primera dama de Nicaragua. Claro, tú comparas a Liz con este perpento y la primera dama cubana es mejor. Pero si tú comparas a Liz, la primera dama cubana, con la primera dama de Panamá, que es esta señora que está detrás mío. Oye, esta mujer se quiere parecer a la primera dama de Canadá. Yo sé que sí. Porque mira, mira hasta el collar y todo. Claro, esto es de imán, de piedras de imán. Y el de la primera dama de Panamá se tiró sus perlas del canal de Panamá. O sea, como ella puso a los pescadores a nadar ahí abajo, a buscar ostras, a sacar esas perlas. Las perlas de tu boca. Ya veremos. Yo te digo, yo no estoy tan en desacuerdo con la primera dama cubana. Me gusta ella, él no. Pero ella sí me da mi... Me gusta, me gusta.